Sabes que yo, no sé olvidar, me tiembla el corazón, me falta voluntad, tú mi peor debilidad, temero y mi valor, se empieza a derrumbar, pero sé que te vas, decidiste por los dos, que no queda más, que decir adiós, me olvidarás, y nuestro amor, se perderá, como la noche, como el tiempo en el vuelo, me quedará, solo dolor, caminos cerrados, yo de mi interior, me asustará, la oscuridad, y no sabré qué hacer, por tanta soledad, y seré para ti, un recuerdo en un rincón, una foto gris, en tu corazón, me olvidarás, y nuestro amor, se perderá, como la noche, como el tiempo en el reloj, me quedará, solo dolor, caminos cerrados, lluvia en mi interior, quiero escapar, retroceder, quiero borrarte de mi piel, pero en tu amor, vuelvo a caer, y no puedo odiarte, olvídate, 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 olv Gracias por ver el video